El nacimiento de la filosofía. Giorgio Colli. Sexto. Misticismo y dialéctica. Si el origen de la sabiduría griega está en la manía, en la exaltación pítica, en una experiencia mística y mistérica, ¿cómo se explica entonces el paso de ese fondo religioso a la elaboración de un pensamiento abstracto, racional, discursivo? Y, sin embargo, en la fase madura de aquella era de los sabios, encontramos una razón formada, articulada, una lógica no elemental, un desarrollo teórico de alto nivel. Lo que hizo posible todo eso fue la dialéctica. Evidentemente, con este término no hay que entender lo que en él incluimos los modernos. Aquí usamos dialéctica en el sentido originario y propio del término, o sea, con el significado de arte de la discusión, de una discusión real entre dos o más personas vivas, no creadas por una invención literaria. En ese sentido, la dialéctica es uno de los fenómenos culminantes de la cultura griega y uno de los más originales. Su gran desarrollo unitario llega a su fin con Aristóteles. Efectivamente, este, en una obra juvenil, Los Tópicos, examina retrospectivamente todo el material elaborado por ese arte, todas las vías por él seguidas, todas las formas, las reglas, las destrezas, las argumentaciones, los artificios sofistas, para intentar construir sobre esa base un tratado sistemático de la dialéctica, estableciendo los principios generales, las normas de una discusión correcta, ordenando y clasificando todo ese material, erigiendo una teoría general de la deducción dialéctica. Pero, si esa es la conclusión, el examen retrospectivo, ¿cuál es la cumbre y cuál el origen de la dialéctica? Cuando comparamos las argumentaciones dialécticas de Platón, de Gorgias, de Zenón, intentando juzgarlas según el criterio del rigor lógico y de la excelencia argumentativa, no faltan razones para sostener, contra la opinión dominante, una superioridad de Zenón sobre Platón. Y dejando de lado el problema de la cumbre de la dialéctica, donde hay que buscar su origen, el joven Aristóteles sostiene que Zenón fue el inventor de la dialéctica. No obstante, si comparamos los testimonios de Zenón con los fragmentos de Parménides, su maestro, parece inevitable admitir ya, en este último, un mismo dominio dialéctico de los conceptos más abstractos, de las categorías más universales. Pero, ¿no sería posible, quizás, atribuir al propio Parménides la invención de un bagaje teórico tan imponente, el uso de los llamados principios aristotélicos de no contradicción y del tercero excluido, la introducción de categorías que permanecerán ligadas para siempre al lenguaje filosófico, no sólo del ser y el no ser, sino también, probablemente, de la necesidad y de la posibilidad? Sería más natural pensar en una tradición dialéctica que se remonte a una época anterior incluso a Parménides, que se origine, precisamente, en aquella era arcaica de Grecia de la que hemos hablado. La dialéctica nace en el terreno del agonismo. Cuando el fondo religioso se ha alejado y el impulso cognoscitivo ya no necesita el estímulo de un desafío del Dios, cuando una porfía entre hombres ya no requiere que estos sean adivinos, entonces aparece un agonismo exclusivamente humano. Un hombre desafía a otro hombre a que le responda con relación a un contenido cognoscitivo cualquiera. Discutiendo sobre esa respuesta se verá cuál de los dos hombres posee un conocimiento más fuerte. A partir de los tópicos de Aristóteles se puede reconstruir un esquema general de la marcha de la discusión que puede variar infinitamente en su desarrollo efectivo. El interrogador propone una pregunta en forma alternativa, es decir, presentando las dos opciones de una contradicción. El interrogador hace suya una de las dos opciones, es decir, que afirma con su respuesta que esa es la verdadera, elige. Esa respuesta inicial se llama tesis de la discusión. La función del interrogador es demostrar, deducir, la proposición que contradice la tesis. De ese modo consigue la victoria porque al probar que es verdadera la proposición que contradice la tesis, demuestra al mismo tiempo la falsedad de ésta. Es decir, que refuta la afirmación del adversario que se había expresado en la respuesta inicial. Así pues, para alcanzar la victoria hay que desarrollar la demostración, pero ésta no es enunciada unilateralmente por el interrogador, sino que se articula a través de una serie larga y compleja de preguntas, cuyas respuestas constituyen los eslabones particulares de la demostración. La relación unitaria entre dichas respuestas debe constituir precisamente el hilo continuo de la deducción al término del cual, como conclusión, se encuentra la proposición que contradice la tesis. No es necesario que el interrogado se dé cuenta de que la serie de sus respuestas constituye una conexión demostrativa. Al contrario, el interrogador intenta impedir que quede claro el propósito de su argumentación. Por eso, la sucesión de las preguntas muchas veces nos sigue el hilo de la argumentación y a veces intervienen también demostraciones secundarias y auxiliares. Lo importante es que la respuesta particular sea, en cada caso, la aserción de determinada proposición que el interrogador presenta como pregunta. Al final, todas las respuestas serán otras tantas afirmaciones del interrogado. Si su conexión refuta la tesis, es decir, la respuesta inicial del interrogado a través de los diferentes eslabones de la argumentación, él mismo habrá refutado su tesis inicial. En la dialéctica, no son necesarios jueces que decidan quién es el vencedor. La victoria del interrogador es consecuencia de la propia discusión, ya que es el interrogado quien primero afirma la tesis y después la refuta. En cambio, se produce la victoria del interrogado cuando consigue impedir la refutación de la tesis. Esa práctica de la discusión fue la cuna de la razón en general, de la disciplina lógica, de cualquier refinamiento discursivo. Efectivamente, como nos enseña Aristóteles, demostrar determinada proposición significa encontrar un medio, es decir, un concepto, un universal tal que se pueda unir a cada uno de los dos términos de la proposición, de modo que de esas conexiones se pueda deducir la propia proposición, o sea, demostrarla. Y como ese medio es más abstracto que el tema de la proposición que hay que demostrar, la discusión, como búsqueda de medios, es una búsqueda de universales cada vez más abstractos, ya que el medio que demuestra la proposición dada necesitará, a su vez, ser demostrado. Así, la dialéctica ha sido la disciplina que ha permitido distinguir las abstracciones más evanescentes pensadas por el hombre. La famosa tabla de las categorías aristotélicas es un fruto final de la dialéctica, pero el uso de dichas categorías estaba vivo y puede documentarse en la esfera dialéctica mucho antes de Aristóteles. Lo mismo puede decirse de los principios formales que rigen el desarrollo correcto de una discusión, comenzando por el principio del tercio escluso, que regula la formulación de la tesis y su refutación, y también de las normas de la deducción y de las relaciones recíprocas entre los diferentes términos que en ella aparecen, material de estudio y de aplicación del que surgirá la silogística aristotélica. Ahora se nos presenta la posibilidad de intentar una explicación con respecto al oscuro problema del fondo religioso de la adivinación y del enigma en la primera época de la dialéctica. Ya de lo que hemos dicho, se desprende un punto de encuentro entre los dos fenómenos, es decir, la esfera del agonismo relativo al conocimiento y a la sabiduría. Efectivamente, el enigma, al humanizarse, reviste una figura agonística, y, por otra parte, la dialéctica surge del agonismo. Pero, examinando detalladamente el análisis de los dos fenómenos, examinando los testimonios más antiguos a propósito de ellos y comparando la terminología usada en los dos casos, hay razones para suponer una relación más intrínseca, un nexo de continuidad entre ellos. En esta perspectiva, el enigma aparece como el fondo tenebroso, la matriz de la dialéctica. En esto, la terminología es decisiva. El nombre con el que las fuentes designan el enigma es problema, que originariamente, y en los trágicos significaba, obstáculo, algo que se proyecta hacia adelante. Y, de hecho, el enigma es una prueba, un desafío al que el Dios expone al hombre. Pero el mismo término problema sigue vivo y ocupando una posición central en el lenguaje dialéctico, hasta el punto de que, en los tópicos de Aristóteles, significa formulación de una investigación, con lo que designa la formulación de la pregunta dialéctica que da inicio a la discusión. Y no se trata solo de una identidad del término. El enigma es la intrusión de la actividad hostil del Dios en la esfera humana, su desafío. De igual modo que la pregunta inicial del interrogador es la apertura del desafío dialéctico, la provocación a la emulación. Además de eso, se ha dicho varias veces que la formulación del enigma, en la mayoría de los casos, es contradictoria. De igual forma que la formulación de la pregunta dialéctica propone explícitamente las dos opciones de una contradicción. Esta última identidad formal es completamente sorprendente. Recuerdes el enigma homérico de Heráclito. E impone casi la convicción de un estrecho parentesco entre enigma y dialéctica. El uso de varios otros términos confirma esta tesis. El verbo probalon, que en el siglo V significaba proponer un enigma, Platón lo usa alternativamente en el sentido enigmático. En un pasaje del Cármides, el verbo va unido explícitamente al término enigma y dice arrojar hacia adelante un enigma. Y en el sentido dialéctico, lo que atestigua una unidad de fondo entre las dos esferas, unas veces significa todavía proponer un enigma y otras veces, en cambio, proponer una pregunta dialéctica. Recordemos también como usados bien en sentido dialéctico, bien en sentido enigmático, los términos interrogación, aporía, investigación, pregunta dudosa. Por consiguiente, el misticismo y el racionalismo no fueron al parecer algo antitético en Grecia. Más que nada, habría que entenderlos como dos fases sucesivas de un fenómeno fundamental. La dialéctica interviene cuando la visión del mundo del griego se vuelve más apacible. El fondo escabroso del enigma, la crueldad del Dios hacia el hombre van atenuándose, quedan sustituidos por un agonismo exclusivamente humano. Quien responde a la pregunta dialéctica ya no se encuentra en un extravío trágico. Si resulta vencido, no perderá la vida como le habría ocurrido a Homero. Además, su respuesta al problema no decide inmediatamente su suerte, para bien o para mal. El interrogado resuelve la alternativa con su tesis, afirmando algo que se pondrá a prueba, pero que por el momento se acepta como verdadero. Quien debía responder al enigma tenía dos opciones, o callaba y quedaba derrotado al instante, o se equivocaba y la sentencia procedía del Dios o del adivino. En cambio, en la discusión el interrogado puede defender su tesis, pero por regla general eso no le servirá de mucho. El perfecto dialéctico lo encarna el interrogador. Este formula las preguntas, guía la discusión disimulando sus trampas fatales para el adversario, a través de los largos rodeos de la argumentación, las peticiones de asentimiento sobre cuestiones indiscutibles y aparentemente inofensivas que, en cambio, resultarán ser esenciales para el desarrollo de la refutación. Recuerdes el carácter de Apolo como Dios que hiere de lejos, cuya acción hostil es diferida. Eso lo encarna de forma típica el interrogador dialéctico que, sabiendo que va a vencer, se entretiene, saborea de antemano la victoria, interponiendo las tramas herrabundas de su argumentación. Desde este punto de vista, en la esfera dialéctica sigue habiendo un fondo religioso. La crueldad directa de la esfinge se convierte, en este caso, en crueldad mediata, disfrazada, disimulada, pero en este sentido más apolínea incluso. Hay casi un carácter ritual en el marco del encuentro dialéctico, que por lo general se desarrolla frente a un público silencioso. Al final, el que responde debe rendirse, si se respetan las reglas como todos esperan que debe sucumbir, como para la celebración de un sacrificio. Por lo demás, incluso podemos no estar del todo seguros de que en la dialéctica el riesgo sea mortal. Para un antiguo, la humillación de la derrota era intolerable. Si César hubiera resultado vencido rotundamente en la batalla, no habría sobrevivido. Y quizás Parménides, Zenón, Gorgias no resultaron vencidos nunca en una discusión pública, en una auténtica lucha.